¿Cómo era Sergio con la niña? Cuando estábamos juntos. Cuando estabais juntos, lo que tú hayas podido percibir, ¿cómo era Sergio con la niña? Claro, cuando yo no estaba, no sé, pero cuando estábamos juntos era... Él siempre la tenía que, cuando íbamos a, no sé, a cualquier evento o fiesta, la tenía que tener él en brazos siempre, nadie la podía tocar. Ponía malas caras. A mi primo, por ejemplo, un día le dijo, ay, mi prima, y él le dijo, no, no es tu prima. O sea, Sergio era posesivo con la niña, entiendo. Mucho. Yo, más de 90 pastillas. Más de 90 pastillas. ¿Quisiste matar a Yaiza para causar un dolor en Sergio y un daño en Sergio? En ese momento era rabia lo que sentía hacia él. Pero el hecho de que muriera Yaiza era para hacer daño a Sergio. No. Después de los hechos ocurridos, ¿cómo te has sentido? Ahora mismo. Después de los hechos. ¿Cuándo te despertaste en el hospital, cuándo...? Que no debería de estar ahí. No, no tenía que estar viva. Ahora, ¿cómo te sientes? Pienso mucho en que no debería de estar aquí. Pero si tuviéramos que utilizar una palabra, ahora mismo, ¿cómo te sientes en relación a los hechos? Mal. No sé cómo definirlo. ¿Sientes arrepentimiento por lo ocurrido? Me arrepiento, claro que me arrepiento. Ahora mismo tienes ganas de morir. Cuando me levanto, muchas veces sí. ¿Quieres añadir alguna cosa más, Cristina? Sobre todo, no me quiero levantar cuando sueño con mi hija y está conmigo. Yo no me creo lo que hice. No he hecho el duelo, siento que está viva, que está conmigo. Sueño con ella en cualquier situación, que estamos en casa, en el parque. Incluso un abrazo y que me dice, te quiero, mamita. Sí, solamente decir que ojalá hubiese sido yo la que estuviese muerta y no mi hija. Y que el abuelo materno también no se le ha nombrado para nada y ha sufrido mucho y está igual de tratamientos psicológicos y demás. Y a él no se le ha nombrado para nada y pido perdón por todo lo que he hecho. Gracias. 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 Gracias.